Buenos días familia, hoy el protagonista es él, ya lo veis aquí detrás, comenzamos! Bueno familia, hoy el protagonista es el así es que vamos a realizar una sesión fotográfica que os iremos mostrando y bueno esperemos que os guste el conjunto como veis no lo hemos rebajado de suspensión de momento vamos a ir probando a ver qué tal se comporta con estas pedazo de llantas en 18 y bueno esperamos que os gusten todas las modificaciones que hemos realizado cualquier duda ya sabéis y bueno veréis que en las imágenes el tubo de escape todavía no lo tenemos hasta octubre o noviembre el fabricante nos ha dicho que no nos lo va a poder entregar así es que tocará esperar pero bueno también como veréis el coche se ve brillante se ve bien pero los que somos de detailing a nivel aficionado sabemos que el coche todavía no está con todo el potencial que puedes sacar así es que bueno cuando toque detallar ya veréis el cambio que va a pegar pero bueno está está cogiendo mucho cuerpo y hay que disfrutarlo venga un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.